Hola, soy Mauricio Gómez, mi marca es Zug Photograph. Mi especialidad son las fotografías de fiestas electrónicas. Me encanta también la fotografía urbana. Cuando salgo de casa, comienzo a observar mi entorno, los colores. Me encanta capturar ese momento sin que la gente se dé cuenta. Creo que lo más importante no es la cámara, sino el ojo que interpreta la situación que tú estás viendo. Nuevo Moto G4 Plus, enfócate en lo que importa. ¡Gracias!